¡Ajente! ¡Póngame al tanto! Seguimos buscando, señor. Todavía no hay rastro de Robotnik. Nadie sobrevive a esa caída. Ya no existe. ¡Qué bendición! ¡Qué desastre causó ese loco! Señor, hay algo más. Cuando borrábamos a Robotnik de la base de datos, encontramos algo importante. Un archivo sepultado en un sistema que se remonta a más de 50 años. ¿Qué era? Coordenadas, señor. ¿Coordenadas? ¿De qué? De una base secreta de investigación. De prisión secreta. Alguien se esforzó mucho para que no se supiera. No puede ser. El proyecto Shadow.